Hoy tenemos una actividad muy grata, es la entrega a los estudiantes de segundo año de unas mochilas, unos kits que vienen para los estudiantes de enfermería de todas las universidades nacionales. Justamente este programa nacional de formación de enfermería que ha fortalecido a través de toda esta inversión la formación de enfermeros. Sí, ha fortalecido, primero se entregaban a lo que eran las escuelas con formación técnica y a partir de este año a través de las gestiones que se hizo a través de la OERA que es la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina también vamos a entrar en esto de la entrega de las mochilas de los kits para nuestros estudiantes también. ¿Qué elementos incluyen estas mochilas? Muy completos, como ustedes podrán ver, tienen tensiómetros de distintos tamaños para el adulto y para el niño, tienen tetoscopio, tienen cajas de curaciones, tienen saturómetros digitales, tienen relojes, tienen materiales como para hacer un control de niños sano, control de mujeres embarazadas, es decir, muy completa. Para los estudiantes realmente es una excelente oportunidad aquellos que la puedan recibir. Y en el marco de este programa, del Programa Nacional de Formación de Enfermería, ¿qué inversión ha recibido la universidad a lo largo de este tiempo? Y nosotros tuvimos en este último tiempo tres programas que vinieron de SPU, uno para el equipamiento de lo que es todo los laboratorios con los simuladores de alta fidelidad, es decir, aquellos simuladores que van a ser usados específicamente en cuidados críticos. Después, ese fue un presupuesto de 8 millones y medio, después recibimos un millón y medio para lo que era el fortalecimiento de la planta docente con la capacitación de todos los docentes en lo que es la simulación, porque es nuevo, entonces también nos tenemos que formar nosotros para poder trabajar con nuestros estudiantes en esto nuevo que es la simulación.